Muy buenas tardes nuevamente juntos en este espacio, en este segmento que hemos dado en llamar Somor Mujo, el título original de mi espacio de arte, como siempre trato de presentarlo, en plena City Portenia, Tucumán, 971, casi 9 de julio. Y en esta temática de abordar realmente un staff de mi galería de primerísimo nivel, hoy realmente tenemos el gusto para todos, todos los televidentes que van a poder escucharlo y conocerlo, los que todavía no conocen de su obra y su presencia, a Carlos Villanueva una gloria, una gloria realmente que podemos disfrutar tanto en la temática de grabado como en la de pintura. Carlos, muy buenas tardes realmente. Buenas tardes. Y un gusto tenerte realmente aquí. Bueno, te agradezco. No, por favor. En Artés, realmente ejemplos de lucha, de trayectoria, de pensamiento, como nos va a brindar realmente Carlos, son esos hitos que realmente hay que transitar y hay que disfrutar. Carlos, para que los televidentes tengan una idea inicial, un flash inicial, como podemos dar una reseña en breve de tu comienzo, de los maestros que más han influenciado en ti, y luego vamos a ir abordando la temática, ya que dominas las áreas del grabado y la pintura, la temática de qué tipo de composición, cómo definís realmente tu obra, ese pasaje, los maestros que influenciaron y el estilo de tu obra. Bueno, los maestros que influenciaron en esa época, que hoy evidentemente, desgraciadamente, ya no están, estuvo, por ejemplo, Fioravanti, estuvo Fioravanti Sirio, que fue el ilustrador de la obra de... Bueno, ya te vas a colaborar, después ya te vas reseñando toda la temática, después lo abordamos. Claro, claro. Y muchos, Cartier, que nos enseñó el tramado, digamos, de la obra, y otros más, que no los puedo dejar, la arañada. Es decir, pero algunos no los quiero hablar más, porque ya son tan conocidos, que los conoce todo el mundo, pero otros no. Hubo muy buenos maestros, y aparte de eso, algunos de los compañeros que tuvimos, desde aquellas épocas, han evidentemente evolucionado, y han dado a la Argentina un nivel de primera plana. Los tenemos a Valladares, excelente dibujante, internacional, cineasta, después también a Rux, a Guillermo Rux, que es demasiado conocido para explicar de él, y, ¿qué más? Muchos más que tenemos, este Paes. Sí, era tu época también la generación de Rebufo, Balán, Aida Carvalho, compañeros, digamos, de la misma temática. Sí, sí, sí. Excelente. Y en cuanto a la definición, si se puede definir, el tipo de técnica, el tipo de paleta, tanto abordando el grabado como en pintura, ¿cómo podés rotularla? A ver. Bueno, la pintura mía, la pintura, era semi-abstracta, es decir, yo partía de la realidad y la iba extrayendo, componiendo, tomándole, dando texturas, que incluso se pueden ver, y que fueron evoluciones que hicimos. Y después, en el grabado, ya es otra cosa totalmente distinta. Yo hice el grabado, aquellos que me titularon el de la línea blanca, porque para no usar tanto gris, empezaba a hacer la línea dentro de la figura. Y si lo comparamos con la, digamos, con la literatura, podemos decir que es un grabado narrativo. Te da cuenta, porque vos vas a narrar, en distintos espacios vas narrando lo que está, lo que sentís, aunque dicen las, algunas obras. Algunas obras. Como podemos observar, las cámaras lo están definiendo, tanto en una obra en grabado, tanto en una obra al óleo, de Carlos. Bueno, van definiendo también un contexto social de la época, que tiene mucho también. Bien, y sé que tuviste el placer, el deleite, no solo de viajar por el mundo, sino también de conocer muchos centros, en el caso de grabado, como puede ser Estampa, en España. ¿Cómo podés dar un bosquejito de Estampa? Estampa debe ser más o menos 12 años que está. Y cada año ha ido evolucionando más. Pero, ¿cómo llegué yo a Estampa? Resulta que yo estaba en el círculo catalán, haciendo una muestra individual, pues que me habían invitado, conocían a Abraham y me invitaron, que estaba en Madrid, y Estampa está en Madrid. Y entonces vino una de las galeristas de Buenos Aires, la de Hoy en el Arte, y me invitó a participar. Y desde el año próximo, es decir, desde el 1996, 98, hasta el 2004, te estuve exponiendo en Estampa. Después, es decir, Estampa perdió, digamos, la fuerza, no porque no tenga fuerza, sino porque fueron cambiando los temas. Lo fueron cambiando de lugar, y entonces fue bastante inaccesible. Y se les ha ido de la mano la parte económica. Claro, digamos, los costos operativos eran... Y la venta se vende, se vende bastante. Evidentemente, vos sos testigo que mi mujer vendió 11 obras en Estampa, en Estampa, que vinieron de donde es, de Málaga, de Málaga, sí, de Málaga, y compraron se obra. Primero vino el padre, que era profesor, después hijos, y a mí, 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 y a mí. Se vendió, se vendió. Es decir, que el público europeo, para todos los que nos están escuchando, y viendo en estos momentos, el detalle es, más propenso a respetar el dibujo y el grabado en Europa, todavía acá cuesta un poquito más en cuanto al mercado. Sí, eso puede ser. Otra cosa que llama la atención, que van con los hijos. Claro, claro, ya están impulsándolos. Lástima que los fueron cambiando de lugar, algunos accesibles, y algunos no tan accesibles, pero ahora están ahí en el parque, yendo para el aeropuerto, que hasta ahora hace un par de años que está ahí. Bárbaro. Pero cambió un poco España. Sí. Es la España económica del roche. Exacto, exacto, exacto. Que si ahora lo están, un poquito recuperando. Recuperando, o tratando de recuperar. No, no, para hacer otra nombre. Exacto. Antes de hacerle la última pregunta, justamente a Carlos, queremos recordar a los televidentes, bueno, voy a tener el placer de estar en A Road, teniendo seguramente alguna de estas notas tan jugosas, como para poder también ampliar panoramas, y disfrutar del country Sofitel Los Cardales, que realmente es de primera línea, pero quería darle un rótulo a la nota con Carlos, ¿qué fue para vos y qué es el arte en tu vida? El arte, bueno. Pocas palabras. El arte para mí fue, digamos, el despegue, la, llamémosle la liberación. Sí. Te das cuenta, porque no todo pasa por la liberación armada, sino por la liberación que vos vas sacando de adentro. De adentro. O sea, es un interior que se va enriqueciendo. Es un interior que se va enriqueciendo. Excelente. Te das cuenta. Y... Y dime, dime, dime. Sí. Y respecto al grabado, hay muchos importantes amigos que fueron grabadores, que son grabadores, otros ya no están. Te das cuenta. Otros que siguieron la pintura, que están en París. ¿Eh? Como Cañas. Cañas. Toda la generación de Le Parc. No, este... Le Parc. Le Parc. Sí. García Miranda. Que García Miranda cambió el dibujo y la pintura por la música, que es el de los calchaquíes. Exactamente. Entonces, este, nos cambió de tema. Pero, evidentemente, extrañan al país, como nosotros extrañamos los verdos. Exactamente. Te das cuenta. Por ejemplo, la gafo de los compañeros nuestros. Mucho para recordar. Es decir, mucha. Y mucha gente. Y el negro país, no te digo. Bueno. Hay mucho. Hay mucho para contar que seguramente, Carlos, ahora estamos llegando a los segundos finales de nuestro segmento. Vamos a tenerlo en el montaje del programa cierre final, digamos, de la galería en diciembre, en mi propia galería en Somormujo, de Tucumán 971, Planta Baja 6 Capital, tenerlo a Carlos con un núcleo de artistas, donde vamos a poder profundizar aún más anécdotas y vivencias de todo su recorrido. A todos los televidentes, muchas gracias. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Quería una palabrita más. En grabado, tenemos nosotros la competencia del arte digital. Exacto. Porque es extraordinario, porque está la máquina. Pero nosotros queremos que haya un premio, un premio, digamos, como hay en monocopia, en pintura, que haya un premio para eso. Porque no podés, el grabado no puede competir. Es decir, el grabado de incisiones, el de los ácidos, no podés conseguir porque podés agregarle en el arte digital otros chichecitos que no podés hacer. En la parte práctica normal, digamos. No lo podés hacer. Bárbaro, Carlos. Gracias por la postilla. Y continuamos seguramente disfrutando en diciembre mi galería para también tenerte presente con un núcleo de artistas. Muy bien. Gracias a ti realmente. Y nuevamente a todos, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.